Los ciudadanos tienen el derecho de plantearse la cuestión, en mi opinión, siguiente. ¿Por qué la izquierda, cuyo objetivo consiste en defender los derechos de los más humildes, los derechos de los que trabajan, de los obreros, de las capas medias, de los jóvenes? ¿Por qué la izquierda no hizo ese trabajo? Hablo de la izquierda oficial, de los partidos. La razón, en mi opinión, es muy profunda. Tiene que ver con las señas de identidad de la izquierda. La izquierda perdió una batalla ideológica y política muy importante en los años 70, 60, 70. Cuando se transformó, a partir del comienzo de la decadencia del sistema socialista mundial, sobre todo de Rusia, la Unión Soviética, la crítica al estalinismo y al comunismo burocrático, no se hizo desde el punto de vista de la izquierda y de los intereses de la izquierda, sino que se hizo desde el punto de vista del reformismo socialdemócrata tradicional europeo que existe desde el comienzo del siglo XX. Y se hizo adoptando una línea que consistía en creer y hacer creer que no había otra solución que la adaptación al mercado capitalista. Y el papel de la izquierda oficial, tanto aquí como en otros países, unos menos que otros, Francia tenemos una tradición mucho más radical, pero en Alemania tiene una tradición mucho más reformista que aquí en España. No hablo de Inglaterra con el periodo de Blair, que es un Thatcher disfrazado de señor de izquierda, pero es un Thatcher. La izquierda entonces hizo el trabajo necesario para adaptar la contestación social, integrarla dentro del sistema dominado por las élites conservadoras europeas. Eso es muy importante. Vino la destrucción de la Unión Soviética y la desaparición de una alternativa. A partir de ese momento, y eso empezó antes de la desaparición de la Unión Soviética, porque el movimiento se produjo en la mente de la izquierda en los años 70. Y a partir también de la revolución Thatcheriana, Reagan Thatcher, la conservadora, la izquierda europea olvidó su objetivo de transformación social y adoptó, en vez de la transformación social como proyecto colectivo, Europa. El europeísmo sirvió para enmascar la traición histórica de la izquierda respecto a su proyecto de emancipación social. Y el europeísmo funcionó como ideología y política de compromiso permanente de asociación, de alianza permanente entre la izquierda y la derecha a nivel europeo. Prueba, muy sencilla. Parlamento europeo. Yo he sido de parlamentario europeo. Parlamento europeo. Se pusieron de acuerdo para que durante dos años y medio el presidente sea del PP y los otros dos años y medio el presidente sea socialista. Mano en la mano. Y las mismas políticas. Y votaban para las políticas puestas en marcha ahora a nivel europeo. La izquierda les votó en los años 2002, 2004, 2006. En nombre de la sacrosanta Europa. Había como un reflejo, digamos, pavloviano. Problema, Europa. Paro. Europa, 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 Europa. Todo Europa. Bueno, ahora Europa ha estallado. Esta Europa murió. Nadie cree en ella. Porque la ciudad... Entonces, la respuesta es que efectivamente la izquierda no, digamos, actuó en función de un proyecto de transformación social, sino en función de un proyecto de sometimiento a la ideología del mercado. Fueron los mejores alumnos del mercado. Los mejores en todos los países. Los mejores. Hombre, cuando ocurrió lo de Creta... Chypre. Lo de... Lo de Chypre. En este mes de abril, creo. Fue un socialista holandés que dijo a los primeros... Vosotros no conocéis las leyes del mercado capitalista. Nosotros les vamos a explicar. Un socialista. El problema es un problema de maduración de conciencia. El problema es que al lado de esa izquierda oficial, colaboracionista, diríamos, con el capitalismo internacional, porque no hay otra palabra, hubo una reacción de la ciudadanía, en particular de los jóvenes, diciendo, basta, no podemos aceptar eso, porque nosotros estáis desrosando nuestro porvenir. Es una generación sacrificada. Ya, ya, ahora tenemos la gente que tiene 40, 50 años que no pueden pagar estudios para sus hijos. O sea, dos generaciones. Porque se sabe que cuando uno no estudia a los 10, 15 primeros años, está perdido. No puede recuperar. Entonces, estamos en una situación trágica. Hay un levantamiento, diría, de la ciudadanía, pero como todo levantamiento colectivo, de estos movimientos sociales, no sabe exactamente dónde va. Guerrita. Está en contra, pero no basta. Y a la hora de discutir entre nosotros qué orientación debemos elegir, salen las contradicciones mucho más fuertes que entre los partidos. y cada uno dice, sí, tú, lo que quieres tú es volverte dirigente político de este movimiento para acceder al parlamento, ser diputado, etcétera. Yo no quiero eso. Es un nivel de conciencia muy bajo, porque no sabe jerarquizar, no sabe definir cuáles, digamos, son los objetivos fundamentales y cómo llegar ahí. No sabe cómo controlar. En este sentido, por ejemplo, lo digo, sí, yo cuando veo los movimientos sociales en Alemania y cuando veo cómo estos movimientos sociales, tanto de los verdes como de los alternativos, han podido imponer a la izquierda Alemania, me digo, es un milagro. En el resto de los países europeos, la situación es todavía, digamos, que son movimientos que van a necesitar mucho tiempo para cohesionarse y sobre todo son movimientos que dependen de una lectura inteligente y rigurosa, y rigurosa y firme, digamos, de los objetivos. Eso no lo tienen ahora. No tienen una metodología, no tienen un paradigma para saber qué hay que hacer. ¿Qué va a ocurrir? Creo que es un proceso de selección. Se va a seleccionar poco a poco en la lucha. Van a surgir élites, yo lo creo, de izquierda, élites de movimientos sociales que van a replantear el problema. Y hay que contar con, desgraciadamente es así, la ceguerra de la política de los conservadores o de sus aliados para ayudar a este proceso. Porque llega un momento en el que la gente no puede más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!